Me encuentro con el señor Héctor Jacobo Castillo, él es presidente de la Unión de Talleres Automotrices de Jalisco y tienen aquí en Tamazula la unidad móvil de verificación. Sabemos que existen ya nuevas especificaciones al respecto y queremos que nos hable sobre de ellas. Así es, muchísimas gracias. Es importante comunicarle a toda la ciudadanía que la línea móvil de verificación se encuentra verificando hasta el día 31 de diciembre por el motivo importante de que todo aquel vehículo que no cuente con el holograma 2015, en enero del 2016 se va a tener que verificar de acuerdo al calendario oficial de verificación. Esto quiere decir que todo vehículo que tenga un número de placa adelantada no podrá verificar sino hasta su mes correspondiente. Por tal motivo, al no contar con el holograma 2015, será objeto de multas acumulativas y recargos hasta que no llegue su mes de verificación y de esa manera estar cumplido. Entonces quiere decir, por ejemplo, si yo verifique en noviembre de este año, ¿vuelvo a verificar en noviembre del año que entra? Si su terminación de placa es número 9, sí. Pero si su terminación de placa es otro número, por un ejemplo, el número 5, el número 5 tendrá que verificar en mayo. Por tal motivo, si no verifica ahorita, tendrá enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo para ser infraccionado. Hasta que llegue mayo podrá verificar. Y así sucesivamente, todos los números de placas, solo podrá verificar el 1 en enero. El 2 no, ni el 3 ni el 4, hasta que llegue su mes correspondiente. El motivo de que tengan el holograma 2015 es para evitar que sean infraccionados y sorprendidos porque no portan el holograma vigente. Habla usted de que es una multa acumulativa. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere que la multa quedó, cada que lo detenga un elemento vial, podrá hacerle una infracción. Así le haya hecho una infracción anteriormente, podrá hacerle otra y otra y otra. Quiere decir que si su vehículo circula en cualquier lugar del estado, podrá ser multado cuantas veces sean necesarias por no portar el holograma vigente. Muy importante que la ciudadanía de Tamazula se entere de estas nuevas especificaciones para que vayan y verifiquen su unidad móvil con tiempo. ¿Algo más que desee agregarle a la comunidad? Únicamente como recomendación para no hacerles perder tiempo a muchas personas que llegan y se forman en la gran fila, que chequen sus vehículos antes de acudir al módulo, que su motor funcione correctamente, que no tenga fallas. Si tiene alguna falla que le note, pues que acuda primeramente con su mecánico de confianza. Y una cosa muy importante, el escape. Si su vehículo tiene el escape roto, al llegar al módulo nos vamos a dar cuenta que su escape tiene una fuga y lo vamos a regresar a que lo solde. Entonces, mejor que chequen su escape antes de acudir para que de esa manera se eviten doble vuelta. Así es. Bueno, para finalizar, ¿nos puede repetir en dónde se encuentran verificando? Estamos en el mismo lugar, Antigua Central Camionera, en un horario de 8 a 8. Quiere decir que si la gran fila aumentase, tendríamos que ampliar el horario. No hay problema, podemos trabajar hasta las 24 horas. El hecho es que podamos atender a toda la ciudadanía antes de ese día, 31 de diciembre. Muchísimas gracias al señor Héctor por la información. Pueblo y Gobierno, juntos, hacemos más. ¡Suscríbete al canal!